Porque continúa la acción allí y los argentinos que compiten en este momento, la dupla Gómez-Tolosa que se suma también a Villalba Romero que actuaron recién Y las dos duplas, tanto la de Gómez-Tolosa como la de Villalba Romero, ya aseguraron medalla Así es, por ahora el 1 y el 2 vamos a ver la última competencia, la del colombiano, la del grupo colombiano, la del tándem colombiano Cernal y Pérez Pero, de todas formas, al ostentar el 1 y 2, el equipo argentino ya se asegura tener por lo menos un lugar en el podio Y esperemos que sigan en esta misma ubicación Te iba a decir porque además, lo que hablábamos hoy con... Bueno, lo que hablaban hace un ratito, los escuchaba junto a Miguel Osobi y Juan Ballesteros Que con una medalla de oro más, Argentina supera a Colombia Justamente es una dupla colombiana la que correrá Cernay Pérez que en ciclismo Colombia ya sabemos, ¿no? Sí, Argentina que tiene más medallas que Colombia en total Pero la diferencia de uno hace que la delegación cafetera por ahora ostente el cuarto lugar Vamos a ver qué pasa con esta definición